Hola amigos y amigas de Máctimos, ahora les vengo con lo que es un nuevo vídeo tutorial de cómo subir la clase a lo que es la página del profe Polanco, ya que él les ha dejado un problema de un algoritmo y ese problema hay que subirlo a tal página, bueno vamos a crear el archivo de Office, abrimos nuestro Office y vamos a crear un documento, bueno el paso 1 y el paso 2 será finalizar, bien entonces esto lo guardamos, le damos a guardar como, en mi caso yo estoy utilizando Office 2016, bueno aquí voy a poner algoritmo, lo guardo perfecto, cierro esto porque ya no lo usaremos, bueno entonces ahora vamos a Google o a un navegador y escribimos en la URL, vamos a escribir grupo fcs.com barra profesor Polanco, perdón, profesor Polanco, bien perfecto, bien una vez ya cargó la página, nos vamos a esta parte, bueno yo voy a hacer cerrar la sesión para iniciarla de nuevo, bien entonces escribo aquí el nombre de usuario, la contraseña, le damos enter para que cargue, bien entonces una vez estando aquí le vamos a dar aquí algoritmo computacional noche, le damos clic entramos, bien entonces ahora vamos al área de trabajos, bien luego vamos aquí a esta parte donde dice subir algoritmo sábado 4, bien entonces vamos a la parte que dice enviar un trabajo, le damos clic aquí vamos a poner cuál es el problema, el título, entonces vamos a ver, el problema era cómo, 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 cómo sacar por así decir la cantidad mayor de 4 es número, bien como ven esa es la cuenta de mi hermano, bien bien entonces aquí le damos a seleccionar archivo para seleccionar nuestro problema, vamos a documento ya que ahí fue que yo lo guardé, lo selecciono y ahí está, bien entonces aquí agregamos una descripción cualquiera, vamos a poner esta misma por ahora, por así decir, bien entonces le damos ahora a validar y de esa manera se sube nuestro archivo, para comprobar nos vamos a trabajos de nuevo, le damos aquí y como ven, miren como aparece ahora el trabajo de Starlin de los Santos, mirenlo aquí, ya lo ha subido mal el del de Zirale, Jorge Luis también, Dabel, René Alexander y Juan Manuel, faltan muchos todavía así que apresúrense, bueno hasta aquí fue el video de hoy si te está gustando el contenido de este canal, puedes suscribirte para que de esa manera estés informado de todo el contenido que se sube a este canal también si te ha gustado este video, puedes regalarme un me gusta ya que eso me ayuda bastante también si quieres compartir el video, estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tú te has beneficiado también tienes todo el derecho de realizar un comentario en el video si no has entendido algo o quieres agradecerme por el video un saludo si te ha gustado ni te preocupes